...del señor Ángel Ebrito. Hola, bienvenidos a La Pista. Es impresionante tu talento, Bayona. No nos cansamos de decirlo. Tus piernas volaban por el estudio en todo momento. Obviamente, en el caso de Freddy o Mauricio, el humor le permite hacer un montón de cosas que a otros participantes no. Pero además me sorprendió que está bailando mucho. Es impresionante el cambio, la evolución que hubo desde el principio, del primer Freddy que vino a este que ahora baila también. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Obviamente hay cosas que mejorar, pero fue un buen trabajo, chicos. Muy bien, ahí está, señores. El voto del señor Ángel Ebrito es un 7. Vamos con un 7 votación de la señora Pantita. Hola, Freddy, Sole, Georgina. Bueno, Sole es de mis participantes favoritas. Me encanta porque de verdad ella con cada pareja es un apoyo increíble. Hace que brille siempre el compañero que tiene al lado. No se pasa de energía. Está atenta con la mirada, muy conectada. Y Freddy, me sorprendiste, pero gratamente. Todos los brazos que hizo, muy exactos. Bailaron en espejo muy, muy bien. Los trupos fueron muy suaves. Hacían parecer que eran facilísimos. Me gustó mucho, mucho lo que vi hoy, todo el recorrido de la pista, la actitud. Y me parece que el humor estuvo en su punto exacto. No se pasaron, no quemaron tiempo con eso. Así que lo valoro mucho. Felicitaciones y bienvenidos. Señores, ahí está el voto de Pantita. Se suma el 7 de Ángel de Brito. ¡Nueve! ¡16! ¡Excelente! Votación de la señora Moria Casan, que tiene el voto secreto. Hola, chicos. Muy bienvenidos, querida Soledad, Freddy y Georgina. No es bueno, es extraordinaria la corio que le pusiste. Ya sabemos lo que es Bayona, pero yo desde el año pasado estoy viendo el crecimiento impresionante en lo que es bailar, danzar de Freddy. Porque Freddy, los saltos esos que te pegaste antes ya te quitan capacidad, la capacidad aeróbica se va un poco. Y sin embargo le pusiste una energía. Adoré que me empezaste con la cola de ella acá, moviendo la cola, tipo Bob Fosse me hizo acordar a Sweet Charity. Me hizo... Bayona, sos una genia. Y después el acting que incorporó él. Y me impresionó la manera de armar y desarmar los trucos con tanta naturalidad, como un buen partener, siguiendo el juego del acting. Porque él estaba jugando, vos más en serio. Pero era muy difícil lo que hacían. Porque vos estabas más en serio y el que jugaba es él. Y le tenías que seguir al ritmo. Yo lo que vi fue que rompen los cánones de lo establecido en el bailando. Otra vuelta de roja, van por otro lado. No es como los ingreses que tiene el volante a la derecha. Ustedes igual, son otra cosa. ¡Espectaculares! ¡Bienvenidos! Son lo más mi voto en secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán. Antes de Marrecelo Polino. Una selfie, vamos. Ahí está con el presidente de la nación. La vamos a subir mañana. Señores, votación final del señor Marrecelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, este es un equipo que me gusta mucho. Bayona, vos sabés que yo soy fanático tuyo también. Freddy es un gran humorista que ha aprendido a bailar en esta pista. Se te ve como un profesional del baile. O sea, hay que bailar al lado de Bayona. No hay que desentonar al lado de la Bayona. La verdad que están progresando muchísimo. Tu corio me encantó. Me encantó. Comparto lo que dijeron mis compañeros. Muy bienvenidos, chicos. Buenas noches. Señores, el voto del señor Marrecelo Polino es un 7.23. Buen puntaje, presidente. Muy bien. Felicitaciones. Ha venido la mujer que no es la suya, pero una mujer a verlo. A mí es de Juliánita Guadal, hechicera. Es una gran psicóloga. Siempre es mi psicóloga personal. Perfecto. Así que, bueno, y gracias a Fundacore. Y siempre con el corazón de los niños. Y se lo dice alguien que adentro hubo una persona que hasta hace muy poco tiempo estuvo 15 días en terapia intensiva y jamás pensó que podía moverse otra vez. No bajar los brazos. Te quiero del corazón, Argentina. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor!